Hoy les vamos a enseñar como nosotros los chapines usamos el huevo Pero no este huevo, la palabra huevo No es que vayamos a andar con el huevo en la boca, siempre usamos la palabra huevo Así que si no eres guatebalteco, te invito a que te suscribas al canal Nosotros cuando estamos inconforme, decimos, que de a huevo Por ejemplo, hoy viejo tenía 5 quetzales allá, lo agarré mano Este, lo agarré para una mis, una mis chescos Esos eran mi adorobos Viejito, pero yo tenía sed mano Queda a huevo mano, eso no se hace, queda a huevo Nosotros la mejor pora que podemos hacer, cuando nosotros apoyamos Cuando nosotros, sacale la galleta, sacale el jugo hermano Nosotros usamos el huevo ¿Cómo? Hacele huevo, vámonos Viejo, no se si hoy vamos a ganar mano Puchicas, que aquel trajo buen cuadro mano, buen equipo trajo No importa mano, hagámosle huevo, hagámoslo Nosotros para referirnos a una persona cobarde, una persona que no se anima Una persona que titubea, una persona que le hacen falta muchos huevos Alguien cobarde, nosotros le decimos Le hace falta huevos Por ejemplo Viejo anda a saludarme a aquella chica vos ¿Quién vos? La Rosy vos Si mano anda a saludarme En el viejo me puede pegar mano Puta vos si te hace falta huevos ¿Y por qué no vas vocerote? Si te des huevos ¿Por qué no vas? ¿Y por qué no vas vocerote? ¿Cómo te das cuenta? Nosotros los chapines siempre usamos la palabra huevo Para referirnos, para desenvolvernos, para comunicarnos y para interactuar bien Cuando eres chapín, cuando eres 100% chapín Pero hay personas que no nos entienden, personas de otros países Para ello también se hizo este video Así que me gustaría saber si eres de otro Si eres de otro país ¿De qué país? O para referirte en algo más, me gustaría saberlo De repente hacemos un video también Para referirnos a una persona que le da igual Una persona que le da igual todo Sea bueno, sea malo, le da igual Nosotros le decimos Ese le pela el huevo Por ejemplo Viejo ya hiciste tu tarea ¿Cuál tarea vos? Que nos dejó el profe, porque mañana lo vamos a entregar Puta que hueva, mano Puta ni ganas de hacer, mano Y si perdés viejo A vos si te pela el huevo, mano Para referirnos a una persona que está totalmente enamorado Colgado como chorizo, entiendes A un enamorado Nosotros le decimos Te tienen de un huevo Por ejemplo Si mi amor, estoy muy contento Gracias, porque te vi Por eso estoy contento Si, pero si quieres Te voy a ir a ver mañana Puta vos si te tienen en huevo Si mi amor Me llamas al rato Es que hay pájaros Hay pájaros en el alambre Nosotros los chapines Para referirnos a una persona embarazada A una mujer embarazada En la colonia En el barrio Nosotros le decimos A esa si le metieron el huevo Por ejemplo Puchica, vos esa que está subiendo mano Ya se embarazó Puta, ya ve la mano Ya se embarazó Puta, ¿Quién le habrá metido el huevo mano? Pues a ver mano Esta vez si le metieron con todo el huevo mano Así hablamos nosotros los chapines Si vos tenés más palabras Que quieres compartir con nosotros En los comentarios Así que un fuerte abrazo Sos de Guatemala, vamos Sos la mera verga